Un saludo a todos, como están, como se encuentran, ahora por fin pude entrar a la beta Si estoy muy contento, no olviden suscribirse, dejar su like, un proyecto que llevamos tiempo dedicándole bastante tiempo en la espera Mucha gente también decía que era una estafa, que era una scan, que era paja, que era mentira, que esto no era real, que no se quemaba Bueno, ya estamos en la beta, esto es real, es muy real, el equipo de trabajo que tiene alrededor Y a la espalda es un equipo de trabajo de latinos, es un equipo de trabajo muy confiable Lleva años Coinari en el mundo de la criptomoneda y en el mundo de la finanza, de YouTube, ahora en Twix Una empresa realmente bastante consolidada, con su equipo de trabajo de muchos jóvenes Y me llamó mucho la atención eso Entonces, verdaderamente los felicito por este paso que hayan dado No olviden de darle like, suscribirse, seguirme en Instagram, Palomino Anthony Otra cosita por ahí, sorteo en 10 dólares en Instagram, acuérdense, solo tienen que ir a etiquetar a dos personas Y bueno, si quieren ingreso pasivo, duplinado y van a la caja Ahí en los links de la descripción, ahí están las dos y los videos en YouTube, lo que significa Bien, esto es Dragonary Esto es la beta Van a haber modificaciones, quiero que sepan eso Van a haber actualizaciones Aunque ellos no lo dicen como tal, es full Pero lo va a haber porque es un juego que está en desarrollo y que vamos a estar creciendo con el juego No quiero que se estresen, no quiero que insulten, no quiero que digan que es malo Es un juego totalmente gratis para entretenernos y de paso que vamos a ganar algo de dinero ¿Cuánto? No se sabe todavía, ¿sí? Cuando salga el juego como tal el 7, vamos a ver qué es lo que vamos a empezar a generar, ¿ok? Bien Este video va a ser corto Quiero subirlo rápido, quiero compartir un poco la felicidad con ustedes Que bueno, ya por fin puedo entrar Este, en el video anterior les puse cómo descargarlo Cuando ustedes vuelven a entrar tienen que actualizarlo Este, y bueno Les voy a mostrar aquí a ver qué funciones funcionan para empezar, ¿ok? Si yo le doy en tienda Todavía no está gritada Si le doy en coliseo, tampoco Si le doy en cueva Cueva sí está Si le doy en misiones, también en misiones Si le doy en cartas, también en cartas, ¿bien? Estos son los tres dragones que tenemos ¿Ok? Recuerden que cuando empecemos el juego nos van a meter tres huevos Nos van a dar tres huevos, ¿ok? Entonces, vamos a ver qué nos pueden salir ¿Verdad? Van a salir una verga de esta rechísima O nos puede salir cualquier cosa Pero cabe destacar que son tres dragones comunes, ¿ok? Son tres dragones comunes que Tal vez podamos farmear algo Si, se podrá farmear, ¿ok? Este, no tanto como en PvP Porque ya estuve leyendo y dice que, bueno Para jugar online necesitamos los dragones del Star Pack Que vale 60 dólares, ¿ok? Que son en FT como tal Y lo podremos comercializar en nuestro mercado ¿Vale? Por ahí eso Ese detalle, ¿bien? Podremos Poner a reproducir los huevos ¿Ok? Pero bueno, podemos poner a reproducir Voy a irlo experimentando aquí en la cueva El altar, ¿bien? Que el altar es Donde creamos un huevo nuevo ¿Ok? Todavía Ponemos la rareza Elemento ¿Ok? Crear un huevo Son de combinaciones Fusionar ¿Bien? Esta es la beta Acuérdense que pasa A ver cómo se juega Pero yo estoy juzgando un poquito más de la cuenta Porque una cosa es verlo en video Y la cosa, ¿ve? Pero otra cosa es verlo aquí ¿Ve? Si yo arrastro para acá ¿Bien? Estos son los dragones Lo quité de la formación ¿Ok? Esta es la formación que tenemos Los equipamientos son los kits Que vamos a ir ganando El inventario es lo que tenemos Esto por rareza ¿Bien? Estos son nuestros tres dragones La barraca fue donde estaba ¿Bien? Estoy mostrando todo piano a piano ¿Bien? Pueden sumarse ya Pueden descargar el juego Estoy compartiendo aquí Ustedes saben que esto es mi experiencia Y Bueno, que esperamos bastante ¿Ok? Lo que es cada dragón ¿Vale? Y ahora vamos a ir Bueno Vamos a ir a la misión Vamos a jugar ¿Si? Esto es Dragonary Si Un saludo Dejé el audio del juego No sé si se escuchará o no Pero bueno Lo dejé para Un poco interactuar Bien Iniciar batalla Recuerden que el juego Va a tener actualizaciones Recuerden que el juego Puede estar lleno de wood Recuerden que el juego Bien Aquí estamos nosotros Nos están atacando Todavía no he entendido Muy bien como jugar ¿Vale? Está en manual Esto que aquí Atacamos nosotros Si Ok ¿Vieron lo que dice? Bien Selecciona tú cuando esté listo Bueno Aquí ya gané Muy fácil Batalla súper súper fácil Bien Subió la vida Reclamamos Continuó Me imagino que Para otros Ajá Bien Aquí estamos en automático Él está como atacando Está en manual Pero cuando se llega aquí Como que Completa Tenemos como un especial Y lo atacamos aquí Un especial Y Lo usamos Que es como un escudo Un especial ¿Vieron el escudo este? De fuego Y aquí le tiramos a este Que es el más fuerte de ellos ¿Vieron el escudo? Que era el especial de este dragón ¿Ok? El dragón como de piedra ¿Bien? A medida que vayamos jugando Vamos a ir aprendiendo ¿Vale? Vamos a ir aprendiendo más cosas Sobre la beta Para cuando se lance el juego como tal Ya sabemos Vemos como vamos a jugar Miren el escudo Pongo escudo Y aquí va a salir un escudo de piedra ¿Vieron? Ok Este que es como una galita Que es este A vida Nos genera Este la habilidad especial de él Es como que nos genera vida Y la de este Que es como un impacto crítico de dragón Miren ¿Vieron? Vieron Así vamos uno aprendiendo Y viendo lo que es cada carta Ya subimos de nivel ¿Ok? Esto es para practicar ¿Ok? Esto es para ir practicando el juego Para ir practicando como es Mira aquí yo tengo un especial Se lo tiramos a este Que es el más fuerte ¿Ok? Tenemos un escudo El escudo sabemos que es el dragón de piedra Bien Nos cubrimos la de ataque ¿Ok? Esta que hay que saberlo usar Porque hace rato lo usé y no supe Pero por ejemplo el dragón de arriba Me lo van a matar Pero si yo pongo vida Subimos la vida Y si yo pongo que este Ya tengo el especial Ataco aquí Mando para acá Y de una vez Para acá ataque El más fuerte de ellos ¿Ok? Aquí me protejo el dragón de piedra Una vez más ¿Bien? Se van haciendo un poquito Las batallas más largas Si se dan cuenta Este Vamos a pasar otra Si no quiero hacer el video largo Quiero subirlo hoy Si Día primero de agosto Este No importa que me gaste el saldo del ban Pero lo vale Lo vale porque no he esperado mucho tiempo Aquí subimos la vida No alcanzamos a morir Atacamos Le tiramos Pa gata pa pa Ganamos Ya llevamos ¿Cuántos? Tres rondas Bien A ver Aquí ganamos Escama Gastada Por mil ¿Ok? Exitar Exi Salir Bien Esto va a ser lo que va a ser el juego Va a ser lo que va a ser Dragonary Aquí está cargando Bien Y aquí estamos ¿Ok? Eso es Bueno La cueva Ya yo hice la primera misión Ahora voy para la segunda misión ¿Ok? Voy para la segunda misión ahora Bien Aquí cierro Disculpen un segundo acá Bien Aquí es la segunda Que es este El camino Si se dan cuenta Hay un caminito Si yo pongo la segunda Voy para acá ¿Ok? Y luego llego al final ¿Vale? Bueno Haré otro video De jugando Cuando llegue a la última misión Para actualizarlo De lo que me fue De como me fue De que me dieron ¿Ok? Y bueno Más nada Gracias por el apoyo Suscríbanse Den like Y espero lo hayan disfrutado Y esperado tanto Este momento Cuídense